Claudia te quiere, pero te quiere pobre. La única manera de salir de la pobreza, además de los programas sociales, es con una buena educación. El gobierno que ella representa cerró las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y le quitó el dinero a la ciencia y la tecnología. Hoy el resultado es 1.7 millones de niños fuera de la escuela, de los cuales el 97% están en condiciones de pobreza. Por eso, vamos a hacer nuevamente las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles y le vamos a regresar el dinero a la ciencia y a la tecnología. Sin miedo al éxito, este país va a salir adelante con educación. En lugar de pedir el voto, deberías de pedir perdón. Más de 2.000 fosas clandestinas. Esa es la realidad. Feminicidios. En la Ciudad de México crecieron el 25% de 2018 a 2023. Y al feminicida de Iztacalco le tocaba detenerlo a la señora Sheinbaum. Vivían a Claudia, María, Gabriela pudieron no haber muerto si ella hubiera hecho su trabajo, pero estaba más preocupada por ser presidenta y eso no lo va a lograr porque no atendió a las mujeres. Te dice científica, presumes tus premios y hoy seguimos con contingencias ambientales. Se requiere energía limpia y barata. Esos que cancelaron las subastas, hoy tenemos los apagones. Se requiere agua, hay que tratar el agua. Se requiere educación, ciencia y tecnología. Ellos le cancelaron las becas a los estudiantes para irse al extranjero. Se requiere infraestructura, hay que aliarse con el sector privado. También se requiere seguridad. Tenemos una posición geográfica importante entre Europa y Asia. Por lo tanto, México tiene todo para aprovechar el comercio internacional. Eso es lo que voy a hacer en mi gobierno, crecer. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. Ellos lo que quieren es instaurar un régimen autoritario. Por supuesto que por qué no hacemos una lista pluri de los 300 y que haya una verdadera representación de acuerdo a la votación. Pero ellos lo que quieren es una trampa. México tiene dos caminos. Que siga la corrupción, la violencia y la mentira. O el camino que yo te ofrezco. Un gobierno honesto. Que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad. Pero sobre todo, que recuperemos la libertad. Este México es posible. Yo estoy segura que tú que me estás viendo en tu casa, sabes que te da miedo salir a la calle. Sabes que el dinero no te alcanza. Sabes que este gobierno te abandonó en el campo. Las madres buscadoras, los que más sufren, fueron abandonados por este gobierno. Por eso vamos a ganar. No tengo duda de que vamos a ganar este 2 de junio. Vamos por la vida, por la verdad, por la libertad. Hoy la esperanza cambió de manos y está de nuestro lado. Y con esa esperanza vamos a ganar. Vota Xochitl el 2 de junio.